Ahora vamos a hacer acá como un pedacito aprovechando la oportunidad de Letras de Cámaras, ¿listo? Hola a todos mis seguidores, soy Manuel González, oficial SAI, y acá me encuentro en Tras Bambalinas en el rodaje oficial de Manuel González, apasionado, en Letras de Cámaras. Así que con ustedes, bienvenidos al Letras de Cámaras. Entonces, empezaría yo primero, ¿no? Y se trae tu mano. Mira, le damos. Vamos, uno, acción. Hola, yo soy Alejandra, es la sobrina de mi tío. Hola a todos, yo soy Alejandra, la sobrina de Manuel González. Soy la que se encarga de la fotografía y de las grabaciones. La verdad, me siento muy emocionada, ya que es la primera vez que vengo al parque de Simón Bolívar. Me siento muy emocionada de poder ayudar a mi tío en este video. Nerviosa a la vez, porque es la primera vez que vengo a este parque. Súper feliz. Súper feliz. Hola a todos, estamos aquí en el Letras de Cámaras de Apasionado Manuel González. Es una experiencia bastante mental que se debe dar para mí. Es la primera vez que nos vemos en una vía al aire libre, acá en el parque Simón Bolívar. Estoy muy contento y muy feliz por hacer esta bonita oportunidad de hacer este gran video. Un video en el cual está dedicado 100% al amor propio y también al amor, pero también con ese trasfondo del amor y el apasionamiento que le llevo a la música. Hacieron las experiencias más lindas. Me disfruté de cada sesión, me disfruté de cada escena. Pude sacar como todos los sentimientos encontrados que tenía dentro de mí y pude transmitirlos mediante este video. La verdad, ha sido una locura increíble. Le agradezco mucho a la directora y a la que hizo parte del videoclip, que es mi sobrina Alejandra Gaitán, que está detrás de cámaras, acompañándonos en este hermoso rodaje. Estoy muy contento, muy feliz. Espero que les guste el video oficial. La verdad, me la gusté, me la disfruté. Y bueno, espero transmitir esa emoción a partir de ustedes. No, 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 no. No, 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 no. Te llevas como un pato. Mira ahí un pato. Es un patito feo. Estamos aquí nuevamente en el detrás de cámaras de apasionado. Un tema denominado al amor, pero con un trasfondo en sentimientos. me encuentro aquí nuevamente tras de bambalinas la verdad es la primera vez que he hecho un vídeo oficial especialmente para todos ustedes y para la industria en hacer un vídeo 100% creativo al aire libre en uno de los parques más reconocidos acá en bogotá en colombia y bueno quise hacer algo muy clásico muy casero muy de la industria pero muy enfocado en un lugar muy abierto entonces ha sido una experiencia bastante bonita enriquecedora para mí me encantaría que estuviera más personas acá a mi lado pero bueno obviamente hacerlo durante pandemia y más aún cuando sigue en fútbol la pandemia y sigue transformando pero estoy muy contento muy feliz nunca me había sentido tan genuinamente único tan genuinamente yo me sentí muy consentido en la oración de los vídeos me sentí muy afortunado estar en cada una de las tomas donde las disfruté tratar de darle como el mayor enfoque positivo del contenido musical del álbum entonces ha sido bastante increíble la verdad es el vídeo creo que este es uno de los vídeos que más me encanta que más me impactó y que más me gustan y que la verdad amo con todo corazón definitivamente quiero agradecer a todas las personas que hicieron partícipes de este proyecto a las personas que editaron el vídeo las personas que estuvieron en el tema de todo lo que es la parte creativa en el tema audiovisual agradecido también de mi sobrina que también puso prácticamente su ojo dentro del ente del videoclip que creo que es fundamental y bueno estoy súper contento y feliz espero que les encante este vídeo como lo estoy disfrutando yo y bueno aquí seguimos disfrutando más cositas pequeñas para todos ustedes gracias y y y y y y y Este sentimiento es inmortal Yo te amo, tú me amas Este es mi hija, mi hija, mi hija Eres una... Bueno, nos encontramos aquí Prácticamente como en la última sesión visual Del proyecto Apasionado Estamos aquí como en uno de los ex Como que tomamos en cuenta Para ver como los transversales del video Y bueno, ahí vamos, ahí vamos con toda Bueno, ya es todo Estoy muy contento y muy feliz del resultado Ya terminamos de rodar La verdad fue bastantes repeticiones Fueron bastantes escenas muy creativas Fueron bastantes cintos que involucramos en el proyecto Pero nos pasó que quedó bastante bien Que un buen resultado Quería algo muy ambiental Algo muy natural Algo muy genuino Pero sobre todo muy apasionado No sé qué quieres opinar A la lejita de la experiencia que tuviste Con este rodaje y con la industria La verdad estuvo increíble grabar Porque pues se me generaron ideas Y pues hubieron muchas tomas Algunas difíciles, fáciles Pero hubo genio Estuvieron muy bacanas La verdad la pasé increíble Me disfruté cada proyecto que hicimos Me sentí yo Fue bastante increíble Y bueno Vienen más cosas adelante Viene más música Vienen muchas cositas más Se nos viene un próximo Muy próximamente Y bueno Se llama Se llama Bueno Muy próximamente Nos vemos Así que Adiós a todos Esto fue Detrás de Cámaras de Margo González Y Aleja En Apasionado Apasionado Y Aleja Y Aleja Y Aleja Y Aleja